Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vlog aquí en Praset, mi nombre es Julián Galeano y hoy tenemos noticia recién salida del horno, va, tiene apenas unos días, pero hay una nueva actualización en Instagram ¿Cuándo no hay una nueva actualización en Instagram? Es la pregunta del millón Para que estés alineado más o menos a cómo vienen las noticias, acá te dejamos a su vez el link para que puedas ver el video donde ya te comentábamos las actualizaciones de hace unos meses atrás que algunas tienen que ver con esto que vamos a ver hoy en día y es que a partir de muy poquito, ya te voy a explicar por qué, vamos a poder realizar compras por medio del chat de Instagram La cosa es así, vos actualmente tenés un emprendimiento donde vendés un producto, supongamos que vendés pilas vamos a agarrar nuestra querida pila de referencia, vendés las mejores pilas del mercado y alguien te escribe, hola, ¿tenés pilas de color verde? Sí, tengo pilas, listo, le mandás el link de Mercado Libre, le mandás el link de tu e-commerce, le mandás el link de donde sea y esa persona compra o no, pero vos perdiste todo registro A partir de ahora va a ser totalmente diferente, alguien te va a escribir y te va a decir, hola, quiero esta pila, quiero esta mochila quiero esta gorra con el logo de mi empresa, vos vas a conversar con esa persona en Instagram y en el mismo chat de Instagram le vas a mandar el link del pago del producto y esa persona va a poder pagar y gestionar la compra y seguir el envío sin salir de Instagram lo cual es un golazo porque le da más fuerza a la plataforma de Instagram para que vos mismo en los chat puedas gestionar todas las ventas, tengas toda la información y también el cliente le va a resultar mucho más práctico vamos a ver algunas de las novedades de cómo es que funciona esto vamos a ver primeramente el comunicado esto lo hizo Mark Zuckerberg desde su propia cuenta de Instagram pone, ahora puedes comprar productos de pequeñas empresas y realizar un seguimiento de su pedido en el chat de Instagram en Estados Unidos pague con Metapay y finalice la compra con unos pocos toques así que vamos a esclarecer un poco los detalles en primer lugar esto está solamente, solamente para Estados Unidos no para otro país, no para otra región simplemente para Estados Unidos lo que obviamente va a pasar es que hay una etapa de evolución hay una etapa de prueba se utiliza Estados Unidos como referencia, como prueba y después se va a ir expandiendo para el resto del mundo no creo que para este 2022 llegue a Latinoamérica no lo sabemos, estamos recién en julio ya por empezar agosto dentro de poco pero usualmente tardan por lo menos 4 o 5 meses cuando se anuncia una novedad en llegar a estas regiones alejadas en algunos momentos del mundo así que habrá que ver si llega para finales del 2022 o principios del 2023 pero vayamos a ver los detalles punto número 1, como dijimos, vas a poder realizar las compras por medio del chat alguien te va a escribir, te va a decir quiero tales auriculares la persona te va a decir buenísimo, acá te mando el link y las personas sin salir del chat se les va a abrir la opción de pago donde van a poder cargar sus tarjetas si es que no las tienen ya cargadas previamente y ahí van a poder gestionar el tema de las cuotas y demás todo mientras siguen charlando con vos y a su vez lo van a poder gestionar por Metapay que Metapay es una suerte de mercado pago imagínatelo como mercado pago básicamente es eso, pero de Facebook entonces todas las garantías de seguridad y demás están dadas porque lo maneja el mismo Facebook así que personalmente lo veo un sistema muy seguro habrá que ver en caso de estafas y demás qué tipo de garantía tiene el usuario para después denunciar o algo por el estilo pero yo supongo que es bastante seguro porque para ofrecer este servicio para que una empresa, para que un emprendimiento pueda ofrecer un botón de pago por medio del chat te tenés que registrar como empresa cargar tus datos fiscales cargar tu código postal cargar toda la información de tu empresa para una vez pasada esa información Facebook a partir de ahora Meta te va a autorizar y cuando recibas la autorización recién a partir de ahí vas a estar verificado para poder gestionar este tipo de pagos por medio de los chats así que no es para cualquiera o sea, lo cual a mí me da un poco más de seguridad en el sentido de decir bueno, Facebook dentro de todo al pedir información al pedir verificar la identidad de la empresa y todo eso te da ciertas garantías de que no están autorizando cualquiera sino que por lo menos tienen ahí ciertos recursos o amparos para que el usuario qué sé yo, se sienta más tranquilo tengamos en cuenta que estás pagándole a alguien y siempre en el momento de pagar a una pyme o a un proyecto que recién está arrancando y demás, no sabes qué tan seguro es entonces está bueno tener estas ciertas garantías de quien va a poder realizar estos pagos por medio del chat es una empresa previamente verificada lo cual me parece un gran punto a favor un dato curioso es que el pago el emprendedor por el momento esto es por ahora lo va a recibir entre tres y cinco días después de haber enviado el producto y que el artículo es marcado como enviado por el usuario o sea, es el usuario quien va a autorizar el pago o sea, vos le vas a enviar el producto el usuario lo va a recibir el usuario va a marcar como que está recibido que está todo ok y no me queda ahí bien en claro si a partir de ese momento se empiezan a correr los tres y cinco días o es una vez que pones el artículo como enviado ahí no hay tanta información supongo que en el correr de la semana vamos a tener más claridad sobre esto pero bueno me parece que está bueno también como como usuario es otra garantía que te da el hecho de decir recién sale el pago una vez que yo marco que está enviado lo cual me parece sumamente positivo y creo que da una buena experiencia para el usuario te da más tranquilidad así que bien por ese lado y luego para cerrar el comunicado oficial de meta me cuesta decir para mí es facebook pero bueno hay que decir meta es lo que corresponde finaliza diciendo a medida que miramos hacia el próximo capítulo de internet y el metaverso esperamos brindar a las personas más acceso a herramientas como los pagos en el chat que facilitarán la vida de las personas así que bueno hagamos un par de conclusiones punto número uno me parece bien que esto se pruebe en Estados Unidos muchos deciden ¿por qué no lo lanzan ya de uno mundialmente? no, está bueno pero va chiquito anda escalando ya de por sí el mercado en Estados Unidos es muy grande o sea no es nada chiquito así que me parece que está bien que se empiece por ahí que se ajusten todos los detalles y después vemos cómo funciona no me parece que esté mal punto número dos me parece que como usuario hay ciertos puntos que te dan garantía de seguridad lo cual me parece que es un punto muy a favor el hecho de se envía el dinero una vez que yo marco que recibí el producto que compré lo cual me parece positivo punto número tres guarda mercado pago porque me parece que te van a comer crudo con esto muchas pymes acá en Argentina y en Latinoamérica utilizan mercado pago funciona muy bien mercado pago pero fíjate cómo Facebook como meta todo el tiempo busca ser totalmente independiente del resto quiere que no tengas tu sitio web quiere que compras y que realices tus ventas que realices todo absolutamente por sus redes sociales lo cual es un gran desafío para billeteras como mercado pago y demás que van a seguir existiendo pero bueno habrá que ver esto cómo les afecta un poco a ellos y otra conclusión es creo que de cara a futuro estas cosas este tipo de actividades le dan vida a Instagram muchos está hablando de si TikTok se va a comer el mercado de si TikTok va a comerse a Facebook y a Instagram yo creo que hoy tiene grandes posibilidades no obstante facilitar experiencias comerciales en Instagram es un gran acierto creo que es una gran medida es una gran idea habrá que ver de cara a futuro si ofrecen algo más porque hoy lo que está pasando es que los jóvenes ya no se sienten atraídos por la forma en la que pueden consumir contenido en Instagram ya no están atractivos más aburridos más lentos TikTok es súper ágil y es súper intuitivo el contenido que te ofrece está muy buena la manera en la que te atrapa habrá que ver de cara a futuro cómo innovan con el algoritmo y demás pero esta medida comercial me parece interesante creo que está muy buena y la espero con muchas ansias realmente acá en Argentina y una última conclusión las pymes van a tener que tener un equipo de venta muy aceitado vas a tener que tener un equipo de venta muy aceitado que se encargue de la gestión y de los chats hoy más que nunca las conversaciones con los usuarios son muy importantes vemos en los e-commerce como abajo de un producto está lleno de comentarios de che y esto qué onda y esto qué onda y esto qué onda y cuando no respondes rápido perdiste entonces tener a alguien destinado a la parte digital es muy importante es muy importante que todas las pymes tengan a alguien que se encargue de responder comentarios de gestionar a ver qué pasa con la comunidad y aparte de eso está bueno obviamente como siempre recomendamos un equipo de community manager de social media que se encargue de pensar creativamente de crear contenido y demás pero la pata digital es muy importante desde hace años y hoy más que nunca así que bueno amigos nada más para decir no hay mucha más información que esta por el momento iremos viendo con el correr de las semanas cómo avanza esto por lo pronto te pido que me dejes saber en los comentarios qué te parece esta medida de Instagram que me comentes qué te parece esta actualización acordá de suscribirte de activar la campanita y nos estamos viendo la semana que viene bendiciones y nos vemos en el próximo contenido aquí en Brasil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!